En este agradecimiento contar un poco de qué se trata la empresa Interfaz Digital SRL. Nosotros hacemos soluciones a medida para la gestión y toma de datos para municipios, empresas y la gente que necesite tener datos para su gestión. Exactamente, venimos hace bastantes años trabajando en todo lo que es tecnología de las cosas específicamente. Somos una empresa que ya habilitó, tenemos una antena ya funcionando en el NOA. Somos la primera en el NOA para el tema de craqueo de datos de inteligencia de las cosas. Así es, netamente cujeños, nacido y creado en Alto Comodero en mi caso, igual que Cristian. Así que estamos contentos y estamos trabajando para poder implementar esta tecnología en la provincia. Y para nosotros significa un apoyo muy importante en lo que respecta a una integración hacia la nueva interpretación de tanto de la información como la tecnología aplicada a la medición, digamos, de diferentes servicios, como ser estacionamiento, como ser transporte, como ser diferentes unidades de soluciones que nosotros ofrecemos a las gestiones dentro de lo que es la implementación de inteligencia de las cosas. Y todo lo que es datos que se genera, se trabaja con todo lo que es Big Data mediante un proceso de inteligencia artificial que se va retroalimentando con los diferentes algoritmos que ofrece cada ciudadano que puede obtener una solución, siempre respetando todo lo que es la información de cada ciudadano a su gestión, digamos, de tanto los recursos como los servicios. Y este apoyo a nosotros implica un acompañamiento o por lo menos un apoyo desde el municipio para nuestra empresa y bueno, nosotros queremos siempre tratar de llevar la tecnología a nuestra ciudad donde nacimos y bueno, nosotros estamos trabajando muy duro siempre para tratar de adaptar la tecnología porque a veces la tecnología es difícil llegarla a implementar de manera homogénea y que la gente sienta un sentido de pertenencia hacia una solución y que descubra que es una herramienta más que se va desarrollando de parte, en este caso, de Interfaz que trabaja para el municipio. Y bueno, este apoyo a nosotros nos da mucho, un espaldarazo, digamos, bastante importante en nuestra provincia. Así es, desde el Consejo Deliberante acompañamos a los emprendedores tecnológicos a quienes agregan valor a partir del desarrollo de conocimiento y de un desarrollo que ya tiene un impacto claro e inmediato en la industria local, en la industria del mundo, ¿no? Considerada como la industria del conocimiento, en este caso, las industrias tecnológicas y la verdad que es un verdadero orgullo que gente joven, gente de Jujuy esté desarrollando este tipo de emprendimientos que sin lugar a dudas da respuestas para mejorar la calidad de vida de la gente en distintos aspectos. Muchos son trabajos silenciosos, como acotaba uno de ellos, es decir, gente que está en la cocina de la tecnología, dedicándose, experimentando, investigando, averiguando, estudiando, porque son espacios en donde el conocimiento debe renovarse permanentemente, trabajarse, tomar las bases de quienes han estudiado durante tanto tiempo con anterioridad y agregar la impronta de lo que se descubre, de lo que se elabora, de lo que se puede articular y promover y volviendo a la base local, pensando soluciones para problemas determinados en Jujuy y que a través de la tecnología se puede dar una mano y se puede buscar una solución.